para realizar abonos de clientes nos vamos a la opción ventas y luego seleccionamos la opción abonar créditos en esta opción podemos seleccionar el cliente que desea abonar el crédito por ejemplo vamos a buscar el cliente josé blanco al seleccionarlo podemos darnos cuenta que este cliente tiene tres créditos aquí podemos seleccionar qué crédito es el que va a abonar por ejemplo abonemos este crédito hacemos clic en el cheque aquí podemos ver qué es lo que el cliente compró la descripción del producto y aquí abajo nos va a aparecer la descripción del crédito el total del crédito lo que lleva pagado el cliente y el monto pendiente de pago del cliente vamos a proceder a hacer un pago imaginemos que vamos a abonar 200 quetzales en monto de abono escribimos 200 paga con 200 quetzales por lo tanto no tiene cambio aquí en esta opción por ejemplo si nosotros ingresamos que paga con un billete de 500 ejemplo nos muestra el cambio que le tenemos que dar al cliente que en este caso serían 300 pero vamos a dejarlo que paga con un billete de 200 luego seleccionamos la opción procesar pago y el pago se ha realizado con éxito podemos imprimir un ticket de comprobante en donde nos indica la descripción y el pago que hizo el monto del abono y lo que queda pendiente de pago del crédito en este caso 1500 aquí podemos imprimir o descargar el archivo lo que nosotros queremos